Sofía, la de aquí Recuerdo que yo lo conocí, bailando Con cada mentira me fui enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre, como que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que hoy nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Rata inmunda, animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto no se puede Y el que no la paga pues la debe Hoy es noche de entierro Sírvame dos tragos sin hielo Baby, me dejaste un vacío Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Y yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir A mi mujer la engañaron una vez Pero uno, dos Perdón, no me pidas a mí Pidele a Dios Por culpa tuya tres veces Te dije adiós Adiós, adiós, adiós Pensaste que si la engañabas No se iba a dar cuenta Te mira como se enteró Pensaste que si la dejabas Iba a quedar sola y sola Ya no se quedó Yo no pensé que tu partida De mi vida dolería Pero sí dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba Pero se acabó Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Toma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Para toda la raza que un vieras Sofía Reyes y Becky G Para el dolor Te quiero, no voy a sufrir Te quiero, no voy a sufrir Te quiero, no voy a sufrir Sextión 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sextión 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sextión 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sextión 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sextión 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8